¡Ahhhhhhh! ¿Quién fue ese? ¿Qué es la que hay mi gente? Se viene otro partido aquí, simulado Este... en esta ocasión Es México contra Brasil Yo soy Brasil, el es México Tri Rojo este nada vamos a ver qué pasa con este encuentro que se va a dar en breve en varios minutos aparentemente por parte de brasil marcelo no va a estar bueno nada este tengo a brasil para ganar vamos a ver qué pasa si se da aquí en esta simulación que vamos a hacer yo también en la previsión de los octavos que la pueden buscar en la arena de angustiles en facebook o en youtube ahí yo también me fui con brasil como favorito para pasar esta etapa de los octavos esperemos que así sea pero no que tú quería mucho méxico si yo lo quería exactamente pasado yo estaba seguro de que yo pasaba la fase del grupo y así sucedió ahora en octavo no los veo como contendentes pero vamos a ver qué pasa entonces se puede crear conflictos en caso de que tú ganes pueden venir a comentar y echar el pique no que mira pero por qué lo dejan a luz al méxico si él se sabe que los escogió como de abril de jesús abril de jesús a a 8 Yoha Ey Mi caldita te compras mi Ya pasa pasa y llegamos allá Vamos a llegar Un poco con chicharritos Un poco con chicharritos Ehhh A vosotros chupas Eh, que paso a ver Eh, eh, eh La pide La pierde Fabián Guardado Lozano Dale, dale Guardado Casemiro Ehhh Eh, Hernández Chicharritos Nooo Asi mismo le va a pasar Y se va a poner la llora Ya veremos Ya veremos Todo controversia Esperemos que no sea la excepción este partido Para que siga la emoción Uy 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 Se que te asustaste con esa Si, no se lo voy a negar Se lo voy a negar Y vamos Chicharritos Ehhh 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 Eso lo hago yo también Eso no falla Eso lo enseñe yo a ustedes Eso no falla Pisa De la casa Se me apuede contra Brasil Brasil esta muy OP Mira ese baile No, ese baile no Mira esa defensa Maltación El tri El tri Quizás no sean los mejores Pero los estoy usando Y les tenia fe en En la fase de grupo Aquí va el centro Eh NO Aaahh Ja 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 jaforder permits Que fue ese? Ya fue Fabiango Tro poco Centras Todo la detección de Fabiango Eso estan viajando mensaje Por cada mensaje que vea una galleta el que fue, ahora lo digo Estoy pendiente, estoy pendiente Cuéntala Dale, dale Así papi, esto es así, eso es rápido Ay, espera, no te descuides con Gabriel A ciegas jugamos también Aquí está Fabián, qué parejo, hoy es el día de los salvañiles Fabián todavía, Hernández, Chicharón El Chicharón se quita la marca, el Chicharón Reyes, allá está guardado, guardado, guardado No puedes comprar así Aquí fue, aquí fue No Cae el segundo, el Chicharón, Hernández Ah, el primero fue con otro, ¿verdad? Sí, Fabián, Fabián el número 10 Oye, te iba a decir, ya vas para la estructura Tranquilo Tranquilo Ay, no, con la calma Sabes que no cambiamos, fue Canepel Aquí fue, aquí fue, aquí fue Está habilitado ¿Qué hiciste? Para las palomas, mi gente Aquí fue Fabián, este fue el primer golazo Está en fuego, Fabián ¡Chicharón, que se viene con todo el Chicharón! No, mete el otro, no, mete el otro No, mete el otro El Chicharón Lo dije, otro no viene Estaba a punto, tiró bombeado Quería coronarte Eso es, eso es ¿Qué? ¿Qué pasó? Eso no vale Exacto, no vale No le amarilla, no le amarilla Ahora fue, vamos a ver si es verdad Siempre he sido malo en estos tiros libres Se adelanta la barra Sobró unos cuantos metros Ya, ya no se puede adelantar más Y no se da cuenta el árbitro ¡Qué porquería! Y eso que tú eres el pro Eso está ya comprobado en el marcador Ahí vamos, otra vez, guardado Ey, Reyes Guardado Nos fuimos Gonzano, por aquí viene Un momento de silencio Mataron a mi maravilla Un momento de silencio Se acaba lo que era la primera mitad Ahí está bien, pero Se acabó el juego Comenzó ahora No te preocupes Tiene, tiene, tiene Otro 5 minutos Tiene el potencial Pero sí tiene el potencial Para hacerlo Y más Ya tú verás Vamos, 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 vamos Estoy loco por ver en breves minutos A ver cuán cerca estoy No sé, ¿no? No, no No Se pasé en una hora, pero Está bien Eso Si me gusta Aquí estamos sobreviviendo Aquí viene la bola filtrada para Lozano Lozano engancha Igualito que contra Alemania el primer día Partido que partidazo Se está dando Eso Era casi imposible Ya veremos en unos minutos Tan posible o tan imposible Yo espero que para mi credibilidad como comentarista aficionado Yo debería callarme y concentrarme en jugar Yo espero que me ayude y que esto no sea como acaba de suceder aquí en esta simulación Que sea Brasil quien salga airoso Para que ustedes no dejen de confiar en nuestros pronósticos Aquí vamos Tengo huevo la credibilidad Ok Tu no viajes Eso El centro, tú dices Ahí fue Centra Y va Fabián Falta para Fabián Villa María Vamos a Villa para gusto Al busto Al busto Al busto Ah, todo ya Vamos a ver 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 TRI Tengo el TRI El TRI El TRI El TRI Hice bien el TRI Vela Vela, vela esto Vela, vela esto Vela, vela esto Lo que hiciste es agrandar Eey Ehh Buena tajada Y fue buena tajada Y fue buena tajada Pero Y fue Eeeing Chau Tú no defiende así No No, no, no Oh, oh, los bailesotes intentando, sigue con el enganche, la pasa, se detiene o piensa, buena la marca, pero, taco, huele de taco para nada, taco, los tacos se comen tío, y aquí llegaba el trigo para quedarse con el balón, pero vuelve Brasil, Brasil, y Marcelo, y aquí fue, no, no, vela, vela, filtrado, que grande, Chicharo quiere otro, quiere otro, otra culpa de Chicharo, pasiste, ¡Penal! ¡Es penal! ¡Fabisco! Se va Fabián Viener Herrera por el tri. Negra. Eso no fue penal. ¡Penal sin duda! Vamos a ver, tengo que esconder el control. ¡Penal sin duda! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡El Chicharo la buena! Fue bueno. Fue bueno en penal, porque, eso fue, lo hiciste como los pros, o sea, como Messi, como Ronaldo. No, a eso se la taparon, y se la voló, Chicharro la voló, pero lo menos a ellos se la taparon, más decente. Aquí se fue estilo Perú, cuando jugó contra Dinamarca Perú, que el peruano no pudo cobrar el penal. Bueno, pero en el 2014 también Messi la votó. Messi se retiró del Mundial, de hecho, y Ronaldo también, perdó. Que vaya, supuestamente, Messi dijo que... Sí, pero me refiero a este Mundial, a este Mundial ya no estarán. Exacto, exacto. Aquí viene Lozano, no. No lo pasa, de nuevo. Ser Herrera, disculpen, no Lozano. Hey, uh. También lo hago, viste. El toqueteo, Hernández, Herrera, Chicharro. I'll see you, I'll see you, I'll see you, I'll see you. Ah, bueno. Si me la va a regalar, pues yo la sé. Me la va a regalar. Después, la Jun. El ayuntamiento. La Jun, perdiendo la posesión, pero sigue siendo de México, saque de banda. Hernández Hernández Baila el bote, buen enganche Hernández, continúa Hernández Se viene Se va Reyes Y viene Márquez Sigue haciendo la jugada Grande Por eso Javier Hernández Estamos bien Bueno gente Eso fue todo Espero que hayan disfrutado De este pronóstico En forma de simulación FIFA 18 A ver ¿Qué pasa? Lo pendiente es al video De los cuartos de finales Que eso viene pronto ¿Ok? Y mientras tanto Pues pueden chequear por aquí Estará el video De los octavos Que ya está arriba En Angel Kiles Tanto YouTube Como Facebook Entonces aquí en mi cara Te suscribes Aquí en mi cara Aquí Ahí Te suscribes ¿Ok? Y nada Hasta la próxima Nos vemos luego Como sería el video De los cuartos de finales Dime Márquez 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 Gracias.